de la organización. Mire, seguimos con este trabajo especial, los 200 años del heroico colegio militar. Vamos a ver la segunda parte de la conversación que tuvimos con el general Juan Ernesto Estrada. De verdad hay que sentirse orgullosos. Es un terreno impresionante en donde son más de 600 mil metros cuadrados de construcción, desde comedor, desde auditorio, por supuesto, todas las instalaciones en donde está el salto, las albercas. Usted vio el famoso video de Luis Miguel en donde se avienta la fosa de clavados, precisamente es ahí en el heroico colegio militar. Es una construcción de 1976, por supuesto, que se adelanta su época por mucho. ¿Qué es lo que pasa con un cadete cuando llega al colegio militar? El primer día cuando ingresan los cadetes por primera vez, digamos, el día uno de su carrera de formación, porque aquí tenemos dos licenciaturas en la administración militar que nutre los cuadros de mando del ejército mexicano y la licenciatura en seguridad pública que nutre al personal que va a ir a la Guardia Nacional. Entonces es un proceso formativo de cuatro años. El día uno cuando llegan por primera vez aquí, pues ingresan y se les piden los papeles, se les hacen un recorrido por todas las instalaciones para que conozcan, ¿no? Porque muchas veces uno llega y nomás lo ve de por fuera y no conoce realmente todo el alcance que tienen las instalaciones y se le da el uniforme, se le aloja, se le explican cómo es el procedimiento, el día a día. Posteriormente ellos, los cadetes, tienen un curso, que es un curso básico, que es la adaptación de la vida civil a la vida militar, ¿no? Paulatinamente, de menos a más, logran esta adaptación. Cuando terminen el primer año, ellos por base en calificaciones pueden escoger las armas, los que son del ejército mexicano. Se les da la opción de infantería, caballería, artillería, armas blindadas, zapadores, el servicio de intendencia y policía militar. Cuando ingresan el segundo año, ya empieza el proceso del adiestramiento específico para el arma que escogieron, segundo, tercero y cuarto año. Yo soy del arma de infantería. Mi papá fue una gran inspiración hacia mí, ya que él igual es infante, es un sargento primero de infantería. Mi mayor inspiración fue él. Y desde que tengo memoria, siempre me platico de su arma, de las actividades que realizaba y eso me llenó de orgullo. ¿Qué es la infantería en sí? Cuéntanos un poquito. La infantería prácticamente es arma de combate a pie, pero podemos combinar tanto como diferentes armas y los tipos de transporte. Así es. Prácticamente somos desplegados en todo el territorio mexicano. Cuando llegan, ¿qué uniformes les da? Ese uniforme que lo hemos visto y que todos admiramos en los desfiles también se les da en ese momento. Los primeros seis meses a ellos se les da lo que es el uniforme beige, que le llamamos el tradicional uniforme diario, y el uniforme pixelado de ristro, el uniforme, el verde característico que conocemos. ¿Por qué? Porque en los primeros seis meses es ese curso básico de formación militar. Una vez que terminan este curso básico, donde les enseñan las diferentes términos militares, materias militares, técnicas de supervivencia y la instrucción de donde cerrado, es cuando se les dan los otros dos uniformes, que es el uniforme de gala y el de gran gala para los desfiles. Porque ellos, a final de cuentas, cuando pasan el segundo año, es su primer desfile, pero ya tienen toda esa preparación que vino de un año atrás. Ahora vámonos al último año, cuando ya se gradúan. ¿Cómo es ese proceso tan? Los últimos seis meses, los cadetes empiezan la parte de preparar su examen profesional, porque como es a nivel de cienciatura, tienen que sostener esa parte. Y empiezan un proceso de un adiestramiento básico, sobre todo en la parte del técnico de combate urbano, tiro, la parte de la formación militar, la parte de la formación profesional, es la parte del examen profesional. Y luego vienen las diversas ceremonias y la preparación para su último día, ¿no? Que eso aspiramos todos, ¿no? Ver el último día, cuando es la ceremonia de final, ¿no? Inclusive acude a veces el señor presidente de la república. Nos dan el reconocimiento, el diploma, la patente y el certificado de estudios. Y es cuando nos acreditamos como subtenientes del arma que escogimos. ¿Cómo te ves tú cuando te gradúes? ¿En dónde te ves? ¿Qué es lo que has soñado? Yo, la verdad, me quiero comer al mundo. Yo, donde me manden, yo estaría más que feliz. Gracias. Gracias.